la le damos la bienvenida a esta segunda y última parte de la conversación con la presidenta del congreso del estado aquí en chihuahua de nuestra entidad la diputada adriana terrazas porras va a estar a concluir este tema que es muy árido porque toda esta pendiente como se lo dice en los tiempos este esta resolución final que está por otorgarse no en tiempos previos a la jornada electoral será post tiempos de la parte electoral que ya está en puerta plan a plan b este ahorita le preguntaba qué espera usted de esta sentencia si bien era favorable usted y condenando la parte de la agresión que pasaría con los diputados desconozco desconozco pero si hay que decirlo que la mayor parte la está turnando el tribunal estatal electoral al órgano interno de control de aquí el órgano interno de control hay en la primera sentencia que emite que da vista a la fiscalía general del estado donde también hay un procedimiento proceso perdón que la comisión estatal de los derechos humanos el órgano interno de fondo que son tres vías distintas este pero no habría inhabilitación o cosas pero si no tendría que determinar porque previamente pudieron haber estado hundiendo las relaciones no tengo entendido que no necesariamente hay todo un procedimiento que se tiene que seguir por ejemplo el órgano interno de control que emite las sanciones administrativas no sé que vaya a resolver la comisión estatal de los derechos humanos y también yo confío en la experiencia y la expertise que tiene y sobre todo un gran abogado licenciado javier y este y luego también la propia fiscalía éste está citando a declarar este bueno la fiscal y lo tornaron la fiscalidad de las de la fe a la fe porque este es donde se está citando a declarar y de ahí pues tiene que haber tres o sea es que esto no para aquí con la que quede bien claro no 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 para aquí con la resolución que emita el tribunal estatal electoral en los próximos días que ojalá no sea salomónica en el parte suya mire yo estoy esperando en verdad que salomónica no pues miren como que le sacaron al parche oiga pues no sé hubo muchas presiones y ella no creo el chantaje y la amenaza yo pienso que la presidencia que le hizo harían a usted pues yo pienso que las consecuencias ya las vimos espero que no vayamos más allá a partir de esta declaración y a partir de esta entrevista este no se vaya a agrandar el tema porque ya no es ya no encuentro que más me puedan hacer ya no puede ser candidata ya me denostaron ante los medios de comunicación ante la sociedad ante todo lo que ha sucedido pues yo no pienso por eso mi atrevimiento no a que se sepa que es de cómo están las cosas en las cosas porque uno pregunta como reportero acuérdense los famosos fantasmas de la información es que fulano de tal quién es fulano de tal pues es que no pues díganlo porque al final de cuentas en la política hay que reconocer la respuesta que usted da en ese sentido bueno no se den abono la información de a quién se está refiriendo usted no pues es que los de los del cártel los de pues quiénes son es donde el reportero o el medio lleva implícito un pecado entiendo se entienden las reglas y pues es que el político le está echando al otro pero es un lugar común y es un fantasma porque no hay rostro ni nombre aquí hay un rostro y no es no es que esté tan oculto la verdad se sabía y realmente lo que está sucediendo aquí en el estado con morena ya hay rompimientos aparte con de con una servidora aparte de con la candidata al senado y el candidato al senado que hay rompimiento con el propio partido este ya es una serie de rompimientos que me parece que me parece no lo digo yo lo dicen los propios medios de comunicación los dicen los los militantes es que este este tipo de rompimiento han venido aquí a la oficina un grupo de militantes también que se llaman los de abajo que no se sienten incluidos entonces pues hay una asesoría en cuanto no conmigo ellos han venido no sé si conmigo o sin mí lo que sí es que yo recibo muchos apoyos de muchos militantes de morena de presidentes municipales de invitados federales incluso de senadores hacia una servidora el no te dejes el no es justo lo que está sucediendo yo creo que ya no ya no ya yo considero que ya no y yo pero yo 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 aseguro no yo creo yo aseguro que fue precisamente por los mismos actores políticos que hemos mencionado pero no le conviene esto porque mario delgado está investigado por más por el que se organiza por estados unidos es el momento de desmarcarse también usted de un presunto delincuente no mire yo soy una política de carrera es una vocación la que yo tengo yo en la trinchera que yo esté estoy para servir a las cien ocho veces y no es una pose política o a los mexicanos porque lo he hecho durante 30 años y en esos 30 años no ha sido señalada yo de ningún acto de corrupción de ninguna actitud de una más que de trabajo este no no yo no veo a las personas yo veo los ideales de los partidos pero el pecado no el pecado y presidenta pues qué gusto platicar con usted este siempre el tiempo se va muy rápido no quiero dejar terminar o dejar pasar este esta conclusión de la conversación a reserva está claro que venga esta resolución y que nos volvamos a apuntar para ver las consecuencias y el significado del siguiente capítulo totalmente este la agenda del congreso que es lo más importante para no dejar pasar la la oportunidad de preguntarse usted que viene en actividad de la agenda legislativa más importante en este último tramo mire pues tendremos estamos ahorita en la permanente ustedes saben hay una campaña política tendremos la sesión el 31 de de este de este mes de mayo tendremos una sesión posterior piden en las elecciones se verán los resultados viene se queda pendiente espero poderla sacar porque lo mencionaron en repetidas ocasiones la reforma integral a la constitución que ya está lista faltan algunos nombramientos de los magistrados también en este en este periodo estamos pendientes también de un acto muy importante que promovió una servidora de ustedes es el parlamento de mujeres por primera vez en historia del congreso del estado en donde se lanzó una convocatoria para que todas las mujeres de todos de todo el estado puedan participar con este acciones y afirmativas incluso puedan participar y el tema es a tratar donde se tendrá que hacer la selección de 33 mujeres que estén en el parlamento por un día y las propuestas que hagan tienen que seguir relacionadas en erradicar la violencia contra las mujeres por un diputado así es erradicar la violencia como local exactamente y se quedarán si se pueden de esas determinar cuáles las podemos nosotros subir al pleno ya para su votación y si no nos alcanza el tiempo pues que se quede para la siguiente legislatura el esfuerzo sobre todo mujeres que han sido víctimas de violencia cuáles son las aportaciones que tienen que hacer más allá que nada más lo que hagamos las y los diputados que haya 33 mujeres digo se seleccionarán 33 de las todas las que se escriban y todas las que participen es un acto muy importante porque se hace por primera vez en la historia del congreso del estado si llegamos a sacar la reforma integral la constitución no será también este documento que dejemos después de 30 y tantos años que no se reforma de manera integral la constitución la constitución sufre reformas continuas pero de manera integral no es un parche no parche más no creemos que precisamente en vez de chihuahua ha cambiado la sociedad ha cambiado y tenemos que actualizar nosotros este la ley está en la constitución para que esté acorde a la realidad de nuestro estado tenemos pendientes pues algunas iniciativas que se quedaron en comisiones entre entre muchas otras cosas esperemos entregar y rendir buenas cuentas hasta el último día que es el 10 de agosto el 31 de agosto será el último día en donde entreguemos ya esta legislatura y inicien funciones las y los diputados que resulten electos en esta elección esta elección histórica en nuestro país en donde este pues aparte de que se empatan estoy segura que próximamente será una mujer la que gobierne nuestro país eso sí ya no tiene vuelta será una mujer y usted como ya no se eligió como trae este esta situación este en la parte de morena pues pasando terminando su periodo como presidente como diputado ante el congreso del estado pues se va a la campaña gobernador de cruz y gana la reelección en juárez no pues mire ya hablaron pues es de una relación de amistad con cruz no de ahorita no ahorita que es presidente ni de ahorita que está en morena que hay una relación de amistad cuando él está en el panel cuando yo estaba en el pri entonces somos cuarenses y los cuarenses pues sí 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 por ahí se va usted no sé todavía no te digo es demasiado prematuro lo que sí es que voy a cumplir con mi responsabilidad donde he dicho abiertamente que morena preside por segunda ocasión el congreso del estado y va a ser así hasta el último día que me toque estar muy bien tiene ese día también estaremos platicando usted y como siempre en esta sucesión de conversaciones con la presidenta del congreso del estado la diputada adriana terrazas porra le hago las gracias y el compromiso de vernos aquí mismo en el espacio si usted también nos puede invitar aquí para ver todo esta agenda que tiene muchísimo la proyección para el futuro pues es un gusto siempre siempre estarán bien recibidos y sobre todo que me dé esta oportunidad de que las las y los chihuahuenses que ven este este programa se den cuenta cuál es la realidad porque este esta denuncia y decirles y reiterarles que la presidencia del congreso del estado está siempre abierta para todos los que vienen y visitan que tienen una gran terrazas una servidora pública igualmente de parte de la apertura y el interés que tiene ovnia de llevar a este tipo este tipo de temas tan sustantivos en los niveles en que se dan como el que hemos desarrollado es también en la conversación con la diputada para que usted se denome el mejor criterio que es el objetivo final de cualquier medio de comunicación desde el despacho de la presidenta le damos las gracias tony hernández responsable de la fuente ebera mentales productor julio césar barraza en la en la edición de esta entrevista le damos las gracias y nos vemos en la siguiente